Luego de trabajar directamente en el Gobierno Nacional durante nueve años, hoy María Fernanda Espinosa renuncia al cargo de Ministra de Defensa, pero asegura que continuará como militante de Alianza País. Las revoluciones necesitan procesos de relevo y de cambio. También quiero recordarles que estoy trabajando sin descanso, sin sueño, con sacrificios personales y familiares desde el año 2006. El 28 de noviembre del 2012 asumió al Ministerio de Defensa y se convirtió en la tercera mujer en dirigir esa cartera de Estado. Su trabajo se basó en la modernización institucional de las Fuerzas Armadas, según dio a conocer. Hemos adoptado las medidas más importantes respecto al ingreso a escuelas militares. Tenemos los proyectos listos para avanzar en el nuevo diseño operacional. Asegura que otro de los logros es haber devuelto al Gobierno cerca de 47.000 hectáreas de tierra que no tenían uso militar. Dejamos listos ya los estatutos de funcionamiento de la Escuela Suramericana de Defensa que tendrá sede en Quito, unas relaciones con los países vecinos, con Colombia y Perú que no pueden estar en un mejor momento. La última actividad antes de renunciar fue su viaje a China para fortalecer las relaciones bilaterales en materia de defensa entre ambos países. Antes de asumir este ministerio, María Fernanda Espinosa fue Ministra de Relaciones Exteriores y Ministra Coordinadora de Patrimonio. Aún se desconoce quién será el nuevo ministro de Defensa. Según María Fernanda Espinosa, es el presidente de la República quien debe dar a conocer el nombre de su reemplazo. En Quito, Andrea Romero, 24 Horas.